Queremos que las farmacias se encuentren abastecidas de medicamentos. Queremos que nos faciliten todo lo necesario para hacer nuestro trabajo. Exigimos que el gobierno tome acciones y no tenemos miedo a sus amenazas con destituirnos de nuestros puestos de trabajo, exclamaban los médicos en las calles de San Pedro Sula. Esto es por los insumos de los hospitales. Ya estamos cansados que las autoridades sigan mintiendo. Dicen que esto es por un aumento. No estamos pidiendo un aumento. Solo pedimos que le cumplan a los compañeros los salarios que se les deben. Lo han reconocido, incluso están pagando, dicen ellos, 2012. Esa es una clara violación a los derechos de las personas de verles un año de sueldo. Igual, falta de materiales, cancelación de cirugías electivas por eso. Cuando la mora quirúrgica es bastante alta, entonces se tiene que cancelar las cirugías electivas a gente que esté esperando desde tres o cuatro años para ser operada. Y por otro lado, la falta de medicamentos, medicamentos básicos para las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la artritis reumatoidea también. La fuerza de voluntad fue tan grande que al movimiento se unieron los enfermos renales, diabéticos y oncológicos, para demostrarles que ya llevan meses sin recibir sus tratamientos. Y no hay medicamentos. Solo que no hay medicamentos. Necesitamos que el gobierno tome cartas en el asunto porque él dice que hay medicamentos y no hay. Esta es la muestra. Aquí están las recetas. Son más de 10 meses que también les adeudan millones de lempiras en las planillas al gremio de enfermería. Y de igual manera, piensan abandonar sus trabajos en los próximos días como medida de presión. ¿Cómo no vamos a acompañar a los médicos si sabemos que con las manos estamos trabajando? Por eso estamos aquí, porque queremos los insumos de nuestro hospital. Vestidos de blanco, los trabajadores públicos salen a las calles de San Pedro Sula a protestar para que se les cancele la deuda de 75 millones de lempiras. Además que se les mejoren las condiciones ambientales en las cuales laboran en los hospitales públicos. Desde la zona norte del país, Julia Sánchez, Noticiero Campus Televisión.